Me tomo un trago de birra y pasamos a otro tema Si cada vez que llego se desliza hacia adelante Y aunque estas líneas otra vez me hacen sentir atrás Nena, muerto, te amé, pero ahora tengo que ir abajo Por más que me ofreciste la felicidad Lo cierto es que jamás me casaría con vos y con tus hijas Nena, muerto, te amé, pero ahora tengo que ir abajo No, 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 no No, 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 no Imposible dejarte así Triste después despedida Imposible dejarte así Triste después despedida La scuola te abriendo a ser La noche te abriendo a ver La scuola te abriendo a ser Si cada vez que subo el lugar a esperarme Nadie en aquel tiempo de mi nación Ya no olvides de mi dolor y la risa Y ya estaré abandando tierra La scuola te abriendo a ser 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 Casi no se escuchan las explosiones Es que hubo tregua en el lado, más poder resiste un día más Hoy quisiera ocurrirlo hacemos, si lo ves Querida Eugenia te pido, entonces Escribíme una cara, el mismo color aquel nos confunde hoy El mismo cable que se modulaba informes O alguna postal Dijeron que ayer tenías desbordes Supongo que ayer serían desbordes El mismo color aquel nos confunde hoy El mismo cable que se modulaba informes 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 Voy a ocultar las emociones Si el día casi no se escucha más explosiones Me dieron que ni él te pido Entonces, es mi vida única Me dieron que ni él te pido 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 Vayan sus corazones, con aleaciones, serán legiones. Vayan sus corazones, con aleaciones, serán legiones. Vayan sus corazones. 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No hay vayas Y es con los ángulos Que su misterio crece ¿De dónde crees que proban? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.